Hoy tendremos el placer de conversar con Gerardo Lucas, él es historiador y economista, nacido en Nueva York, pero criado y formado profesionalmente en Venezuela, donde fue presidente, por cierto, de la Cámara de Industriales del Calzado y de Conindustria. Nuestro invitado, además, es autor del libro Grafología Histórica de Venezuela, siglo XIX. Dejemos que sea él quien nos cuente mucho más acerca de esta obra y esta pasión por la grafología. Buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Marjorie. Un placer saludarle. Y bueno, antes de entrar en materia, cuéntanos un poco qué es la grafología. Mira, la grafología es una técnica y un arte mediante el cual se estudia la escritura de una persona, el texto y la firma, y se llega a conclusiones sobre su personalidad. Qué interesante. Hablemos un poco de dónde nace esta pasión por el estudio, principalmente de esos grandes hombres que han marcado la historia de Venezuela. Bien, yo comencé la grafología muy joven, como hobby, pero después estudié historia en la Universidad Santa María, con el profesor Brito Figueroa, y en la UCAM con Pino y Turrieta. Y en el estudio de la historia de Venezuela siempre me llamó la atención ciertas preguntas que no tenían respuesta y me dediqué a investigar la grafología de los personajes históricos más importantes del siglo XIX, que fueron 22 de ellos, desde Francisco de Miranda hasta Teresa Carreño. Y eso me dio la oportunidad de escribir este libro de grafología histórica de Venezuela, en el cual que ustedes pueden conseguir gratuitamente en el portal Biblioteca Gerardo Lucas, y también en Amazon. Ya, yo lo tengo en mi poder. Quisiera que nos hablara un poco acerca de esos hallazgos, de esas grandes personalidades. ¿Cómo la letra es capaz de definir algunos rasgos importantes de esos hombres que están allí en la historia? Ok. La investigación histórica de grafológica parte de las cartas originales de los personajes, que los conseguimos en la Academia de la Historia, en el archivo, y estudiamos varias cartas de diferentes épocas de la vida de ellos. Y hacemos, en base a esas cartas, el análisis grafológico. En el caso que vamos a estudiar hoy, como ejemplo, que es el de Antonio Guzmán Blanco, las cartas de él están en la Fundación Boulton, en la casa cercana al Panteón Nacional. Entonces, lo que hacemos, por una parte, es estudiar la grafología, y por otra parte, repasamos las biografías que se han escrito sobre el personaje. Y con los dos elementos, hacemos una pequeña biografía grafológica. Ahora, la escritura es, digamos, inigualable, es decir, como la huella dactilar. Cada quien tiene una escritura propia. Pero, ¿cómo se pueden definir defectos o virtudes de una persona a través de esa manera de escribir? Muy bien. Se lo voy a explicar con el caso de Guzmán Blanco. Primero, quiero hacer una introducción a Guzmán Blanco, que es un hombre de la mayor importancia, sobre todo de fines del siglo XIX venezolano, y después voy a entrar en los aspectos grafológicos. Ok. Guzmán Blanco fue presidente de Venezuela en tres oportunidades, en 1870 al 77, que lo llamaron el septenio, en el año 79 nuevamente, y en el año 86, en tres oportunidades. Él era hijo de Antonio Leocayo Guzmán, otro gran venezolano que fue secretario del Libertador, fundador del periódico El Venezolano y del Partido Liberal. Guzmán Blanco fue graduado en la Universidad Central de Venezuela. Fíjese usted, a principios, a mediados del siglo, eso era extraordinario, porque aún en el siglo XX, un venezolano que tenía título de bachiller, ya se consideraba que una persona preparada. Imagínese usted, tenía el graduado de abogado. El libro de Tomás Polanco, que es la biografía mejor, más amplia sobre Guzmán Blanco, hablaba de que a una edad temprana, su padre, que era político, cayó en la ruina en el año 46, 1846, y esto afectó mucho a Guzmán Blanco. Y después lo vemos aquí en la carta esa que tenemos enfrente, cómo lo afectó. Y entonces, dice Tomás Polanco, tenía un morboso temor a la pobreza. Es un detalle infantil, pero que después va a tener sus consecuencias, en este caso positiva. Este, Guzmán continúa su carrera, primero en una carrera de abogado, y luego con Falcón entra a tomar una carrera militar y acompaña a Falcón en la firma en 1863 del Tratado de Coche y es vicepresidente. Y luego lo manda a Europa a negociar la deuda de Venezuela que tenía con Inglaterra. Bueno, esa es brevemente la biografía de él, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las dos cosas por las cuales es conocido y reconocido Guzmán? Una es el culto a Bolívar. Él es el primero que trae a Bolívar como figura nacional que la identifica con su gobierno y establece la plaza Bolívar, la estatua de Bolívar que la trae de Francia. La primera estampilla de Bolívar, como lo conocemos, es del año 1880 por Guzmán. También el Panteón Nacional, la unidad monetaria del Bolívar, que antes eran los pesos, pesos sencillos, el Bolívar se convierte en la unidad nacional de monetaria y un Bolívar equivalía a dos reales. El real era el valor de un salario. Además de eso, crea la orden del libertador y el gloria al bravo pueblo. O sea, Guzmán es el hombre que establece todos estos elementos y es el gran modernizador. Todas las obras de Caracas que nosotros recordamos son obras de Guzmán. Por ejemplo, el Teatro Municipal, el Paseo del Calvario, el Palacio de la Academia, la Basílica Santa Teresa y todo el sistema ferroviario. En fin, ahora vámonos a la grafología. Guzmán era conocido como un hombre egocéntrico. Ego, ególatra. La combinación es muy difícil en grafología de conseguir porque son pocos hombres los que llegan a esas circunstancias en la vida, donde el éxito de la vida los lleva a considerarse como excepcionales. En Venezuela tenemos unos cuantos, no muchos, pero sí algunos. Vamos a dar unas descripciones. Por ejemplo, una persona ególatra escribe con letras grandes, escribe hacia arriba. Ok, fíjense la misma de Guzmán. Lo primero y más importante es la raya por debajo del nombre. Esa raya significa el pedestal. Las personas que ponen raya debajo de su nombre están creando un pedestal sobre el cual montarse. En el caso de Guzmán, curiosamente, él comienza el pedestal antes del nombre y yo, o me hubiera gustado verlo firmar, porque yo supongo que primero pudo el pedestal y después puso su nombre. Esa es la característica de las personas que buscan la atención sobre ello. Esto es típico de los políticos y de las figuras públicas, ¿verdad? En Guzmán estaba exacerbado porque tuvo un éxito extraordinario y durante muchos años era la figura principal del país. Este es un elemento. En ese ego-eocentrismo, él hace estatuas sobre sí mismo que las llamaban el salutante y el manganzón. Fueron dos estatuas que él se hizo y en todas las oficinas públicas tenía imágenes. Era un hombre prepotente, un hombre que imponía su opinión. Y aquí lo pueden ver también y en el texto también. Ustedes ven aquí las M, aquí las últimas sobre todo, N, C, donde son muy agudas. Esas M y N que son como un serrucho son de personas que imponen su opinión, no aceptan la opinión de los demás, no se amoldan a los demás. Esa era otra de las características de Guzmán. Era un hombre inteligente y voy a definir inteligencia. Esa inteligencia la ve de nuevo en la firma cuando ve que forma una especie de triángulo alto en la G y termina bajando. Lo mismo en lo blanco, pero en Guzmán se ve muy bien, que va de lo general a lo particular. ¿Qué quiere decir eso? Que son hombres que son capaces de ver todo el conjunto del problema y establecer las prioridades según el camino crítico, como dirían los administradores modernos que usan el PERC-CPN. O sea, ¿cuál es el camino que reduce el tiempo para conseguir los objetivos? Eso lo tenía Guzmán y lo tenía Bolívar. Si alguna vez vemos la grafología de Bolívar, es idéntica en este aspecto a Guzmán. Si ustedes se recuerdan, la firma de Bolívar comienza con una gran B y va bajando en forma triangular. ¿Es cierto, Gerardo, que cuando se exalta el apellido es porque se tiene un gran orgullo acerca de las raíces? Correcto. Fíjate que la grafología es totalmente lógica y tú ya estás dando muestra de grafología. Te voy a decir otras dos características. La que tú acabas de decir. Fíjate que él firma a Guzmán Blanco. Él le da un gran valor a la familia. Y es tan así que en su biografía es muy conocido el amor que le tenía a su esposa, a la Teresa Ibarra. Esa era una cosa que era extraordinaria. El amor, el cariño que le tenía a su familia y a su padre. Porque su padre fue su gran mentor. Fue el que lo llevó a la política. Fue el que lo preparó para presidente. Y no es el único caso que un padre prepare a presidente a su hijo. Pasó y lo intentó Pedro Tinoco, Smith, con su hijo Pedro Tinoco. No lo logró, pero fueron hombres que fueron cultivados para ser presidente. Así le pasó a Guzmán. Entonces la familia es muy importante. Pero en esa firma hay algo aún más importante. Fíjate que él no le pone Antonio. No aparece Antonio. Eso es extraordinario. Porque yo no recuerdo casos de haber visto una firma como esta. Ahora que hago memoria. Porque lo más que vas a encontrar es una persona que ponga una A y un punto como un inglés. A punto, Guzmán blanco. ¿Qué quiere decir esa persona? Esa persona no se dedica a sí mismo como persona en su vida. O sea, él no está dedicado a vivir la vida, a disfrutar la vida, a ser endonista. ¿Verdad? Sino que él se dedica a la obra. Ahora, él desaparece. Él ya no tiene importancia para sí mismo, sino toda su vida es el trabajo. Y si tú quieres contratar personal, te recomiendo que contrates personas así. Que no escriban su primer nombre. Estás hablando de un tema que me parece importante. ¿Por qué es fundamental hacer un análisis grafológico de una persona prominente? ¿Se puede establecer si esa persona tiene ideas, por ejemplo, demócratas o tiene ideas autoritarias? O sea, ¿cuál es el perfil que se puede hacer con un análisis grafológico? Claro, aquí tú lo ves. Este hombre era autoritario y tú lo ves en las M y en las N agudas. Demuestran que impone lo que él quiere. Este no es un demócrata. Un demócrata busca la participación de los demás. Busca que el equipo resalte. No, aquí el único que quiere resaltar es Guzmán, ¿verdad? Él tiene una letra pequeña, el tamaño de la letra, lo cual quiere decir que tiene una gran capacidad de concentración. Era un intelectual, ¿verdad? También era un hombre. Fíjate que Guzmán, siendo presidente, la grafología que ayuda. A que eso no fue un acto fortuito. Él tenía las condiciones, grandes condiciones para ser presidente de la República. La inclinación de la letra también es positiva, como tú te das cuenta en la carta. Tiene una inclinación importante. El hombre de mayor inclinación en la letra en Venezuela hasta el día de hoy, que yo he visto, se llama Simón Bolívar. Y es la característica número uno del libertador. La pasión. La pasión llevó a Bolívar a la liberación de cinco países. Fue la pasión lo que lo llevó. No los ideales, la pasión. Y Guzmán también es muy apasionado. Era un hombre de acción, un hombre de batalla. Y de guerra también. De esos 22 personajes que analizaste, donde Guzmán Blanco tiene una importante posición, si habláramos, por ejemplo, de Bolívar, que es tan admirado y además tan criticado porque genera muchas reacciones, ¿cuáles pudieran ser esos rasgos que de pronto no se han dicho abiertamente en la historia? Pero que gracias a un análisis grafológico, tú has dado con esos hallazgos, por ejemplo. Bueno, uno puede hacer análisis comparativo, ¿verdad? Uno puede analizar Bolívar y Guzmán. Los dos tienen cosas muy semejantes. Tú lo acabas de ver ahí. La pasión la tienen igual, la inteligencia la tienen igual, la agresividad y el don de mando lo tienen igual. Ellos tienen ciertos elementos y tú sabes que los venezolanos, decía un amigo mío, tenemos complejo de Simón Bolívar. Los venezolanos tenemos complejo de Simón Bolívar. ¿Cuál es el complejo de Simón Bolívar? Que tenemos que liberar cinco países si no nos estamos satisfechos con nuestra vida. ¿Me entiendes? Tenemos que tener grandes logros. No podemos hacer cosas como una sociedad civil donde uno hace un pequeño pedazo y se siente satisfecho. No, el venezolano tiene complejo de Simón Bolívar y lo tuvo Guzmán, claramente, y lo tuvo Gómez, y lo tuvo Eleazar López Contreras, y lo tuvo el fallecido Hugo Chávez Frías. Complejo de Bolívar, ¿sí? Bueno, eso es una cosa... ¿Cómo, Gerardo, nos ayuda a entender la historia estos análisis grafológicos? Por ejemplo, si se le hubiese hecho en su momento un análisis a Chávez, ¿se hubiese podido predecir un poco cuáles hubiesen sido sus actuaciones en el país? Mira, yo, por supuesto, a todos los presidentes venezolanos los conozco muy bien grafológicamente, ¿sí? Y el presidente Caldera, te cuento como anécdota, me decía a mí el grafólogo Luca, porque una vez que me invitó al Congreso a la revisión de la Ley del Trabajo, porque yo era representante de Fede Cámara, y me escribí una carta invitándome, y yo no pude perder la oportunidad. Pero esos son temas que tenemos que dejar para otra oportunidad. No quiero perder el tiempo, tenemos muy poco tiempo, ¿verdad? Bueno, Guzmán era un hombre... Fíjate los márgenes, los márgenes son casi inexistentes. Esa es característica de hombre pobre, ¿sí? La hoja son los recursos con que se cuenta el dinero. Cuando tú usas el recurso hasta el margen, tú eres un hombre que lo cuida, cuidas mucho tus bolívares, ¿sí? Si tú tienes el margen izquierdo amplio, eres una persona generosa. Y el margen derecho es la ejecución. Fíjate que él tiene un margen izquierdo muy estrecho y un margen derecho muy estrecho. Era muy metódico en el uso del dinero, muy buen administrador. Y sacaba provecho de cada bolíva. Esa característica en otros presidentes han sido botarata. O sea, que desgastan el dinero sin ninguna contemplación. Guzmán no. El tamaño de la letra, pequeño o grande, ¿tiene que ver con el autoestima? No, ese es el grado de concentración. Las personas que son sociales tienen letras grandes, son extrovertidas, habladoras. Las personas de letras pequeñas como Vargas, el presidente Vargas, el gran problema de él era eso. Vargas era un intelectual, un médico intelectual, que por vanidad lo llaman a ser presidente y él lo acepta. Pero al segundo día ya no quería estar en el cargo. Y Vargas muchas veces pone su renuncia. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué renunciaba tanto Vargas? Bueno, porque su personalidad era de investigador. A él no le gustaba la vida pública. O sea, que sí tiene consecuencias importantes las características que se ven en la grafología para entender el comportamiento del personaje. Y esa es la base de nuestro estudio. Y la gente que escribe, que no tiene un mínimo de caligrafía, sino que está como muy enrevesado, que la gente no se puede entender, ¿es porque igualmente tiene una personalidad complicada? No, por supuesto, por supuesto, es así. Tú ves la firma de muchos personajes y son enredadas. Y ellos son enredados. ¿Me entiendes? Estos son hombres sencillos. Tú ves a Guzmán así y es un hombre que se transmite como es, que tú le entiendes lo que dice. En cambio, tú ves a otros individuos que tienen unos pasteles en la cabeza y se les nota en la grafología. Oye, tú mismo eres ya grafólogo natural, porque te diste cuenta de que la lógica está implícita en todo esto. El tamaño de la letra, ya sabes lo que es. La organización. Si tú eres ordenado, tú vas a tener una letra ordenada, disciplinada. Si tú eres un desordenado, vas a estar en todas las direcciones. Si no tienes estabilidad emocional, vas a ir hacia adelante y hacia atrás. Todo eso lo revela la grafología. Gerardo, hemos escuchado hablar mucho de las cartas de Bolívar. De todas las cartas que has leído, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado? ¿O te ha generado una impresión, un hallazgo que quisieras compartir con nosotros hoy? Mira, es muy difícil, es muy difícil. Porque uno ha pasado toda una vida con eso y nunca ha pensado en esos términos. A mí el elemento más que yo recordaría es el que te acabo de contar hace un poco, que es la inclinación de la letra de Bolívar. Yo en mi vida, él tiene una inclinación de 150 grados. Eso no lo tiene nadie. O sea, tú te pones a ver y lo reto a todos ustedes que busquen. Vean la inclinación de la letra de Bolívar y compárala con la gente que usted conoce. Yo he conocido a un solo persona, que era un banquero, de paso, y que no voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque no lo quiero hacer famoso ni quiero que se le hace de presidente, que tenía la inclinación de Bolívar. Uno, muy exitoso banquero. Eso es quizás lo que más, pero hay muchas cosas, ¿no? ¿Se ha analizado, por ejemplo, el porcentaje de veracidad de los análisis grafológicos con la realidad? Mira, eso es un campo abierto a la discusión. La grafología no ha logrado ser catalogada como ciencia, ¿verdad? Y entonces cada persona puede sencillamente pensar que esto es sencillamente un análisis estadístico, que es X, porque no se ha llegado a una conclusión. Quiero decir lo último de Guzmán, que es lo siguiente. Guzmán, por toda la obra que tuvo, que fue extraordinaria, quedó en la historia con una frase, Guzmán ladrón. Sí, porque cuando él negocia la deuda en el exterior, él se hace rico en la negociación de la deuda venezolana. Y eso lo marcó, y probablemente los contratos de ferrocarriles, etcétera, etcétera. Hay un chiste que viene al caso, que está Guzmán yendo en su carruaje con su ministro de Hacienda, que era su cuñado Manuel Antonio Mato, vaquero, y entonces grita a uno, Guzmán ladrón. Y entonces él dice, Guzmán soy yo, ladrón debe ser tú. Pero esta etiqueta de Guzmán ladrón, y eso para mí es el descubrimiento más importante de la grafología de Guzmán, es la siguiente. Su biógrafo, Tomás Polanco, concluye que Guzmán no se consideraba ladrón. Él no se consideraba ladrón. Porque él lo que se ganó fue con comisiones de las gestiones públicas. Recuerda que estamos en el siglo XIX. La administración venía de la época de los españoles colonial, en cual los cargos públicos, muchos no eran remunerados, y se ganaban comisiones sobre las importaciones, etcétera, etcétera. O sea, era otro esquema de valor que hay que estudiarlo. Ahora, él cuando va a negociar la deuda, él se considera un gran, y es un gran negociador, y él se gana la comisión en la negociación de la deuda. Y hace su fortuna. En un país pobre, que terminó con la muerte de él, tenía una población de un millón trescientos mil habitantes. Era todo lo que había en Venezuela, un millón trescientos mil. Comenzó el siglo, como dice Humboldt, en ochocientos mil. ¿Verdad? Y terminó el otro siglo, el treinta millón. Pero, lo más interesante para mí de este análisis grafológico, es que yo no encontré rasgo de ladrón de Guzmán Blanco. Ese hombre no tenía naturaleza de ladrón. Ese hombre era un insigne trabajador. Y lo que hoy en día podemos pensar que es un ilícito, ¿verdad? Que es apropiación indebida en aquel tiempo, bajo las normas de entonces, y en la percepción subjetiva de él, no lo era. Ahora, esto es lo que yo concluyo. La verdad histórica se seguirá debatiendo, porque la historia nunca termina de revisarse. Así es. Gerardo, gracias por compartir con la audiencia de Buenos Días todo lo que tiene que ver con estos hallazgos, todos tus años invertidos en el análisis grafológico. Y les recomiendo este libro. Se llama Grafología Histórica de Venezuela, siglo XIX. Gratuito, que ustedes lo pueden conseguir en Amazon. Como decía Gerardo, Gerardo Lucas es historiador. Y el día de hoy estuvo revelando algunos rasgos de la personalidad de estos hombres que, sin duda alguna, han marcado la historia. Feliz día para ti. Feliz semana. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros.